Vámonos con Gabriela Morales Casas, periodista experta en realeza, certificada en etiqueta y protocolo de Hospitality and Butler, The British Butler Institute y The Breads. Les quiero decir que Gabriela es la única mujer mexicana, no hay hombres, tampoco, la única persona mexicana certificada por la realeza, sí, por la monarquía, por la reina Isabel, por toda el Royal Family, ella es la única en México certificada y es nuestra colaboradora desde hace mucho tiempo. Y bueno, pues hoy con la muerte de la reina, sí les quiero decir que Gabriela y yo hemos hecho lo posible para poder estar en el funeral, hemos enviado, Gabi ha enviado una cantidad de cartas para las acreditaciones, pero pues aquello es una verdadera locura. Nosotros pedimos cuatro cartas por cada una, a ti te aceptaron la primera acreditación, a mí no, en la primera acreditación no, nos quedan tres home runs a ver si le pegamos al clavo, mi querida Gabriela, pero bueno, este miércoles sí es importante destacar que los restos de Isabel Segunda son trasladados de Palacio de Buckingham a Westminster, el lugar donde está, y recuerdo, la Capilla Ardiente, y ahí van a estar, qué escenas tan bellas, qué funeral, ahí van a estar hasta el próximo lunes cuando se celebre el día 19, el funeral. ¿Cuál es la importancia de estar en Westminster? ¿Es donde la gente va y la puede visitar? Así es, Fer, un gran abrazo, un saludo, y gracias por tan hermosa e inmerecida presentación que me das. Ay, qué adorada, Gabriela. No, si eres, ¿qué te pasa? Que te dé pena, esa es otra cosa, pero sí. Pesuda, eres la mera, mera petatera en México, y todos los medios se pelean por ti, ¿eh? Eso me da mucho gusto, encontrar una mexicana tan, tan, como tú, así, alegale. Pero bueno, cuéntanos. Muchas gracias. Bueno, pues, ¿por qué es importante? Primero, porque Westminster, el Palacio de Westminster, es la casa del Parlamento, de la House of Commons, de la House of Lords, la Cámara Baja y la Cámara Alta. Entonces, es el lugar donde la Constitución, la libertad, etcétera, tiene su origen. Pero además, aquí se edificó sobre los restos del antiguo Palacio de Whitehall. Whitehall era uno de los palacios preferidos de Enrique VIII, y fue durante mucho tiempo hasta la revolución que dio lugar a 10 años de disolución de la monarquía en 1649, pues, que lo destruyeron. Fue siempre el palacio destinado para el parlamento, para que se reunieran donde los reyes discutían cuando todavía gobernaban, no solo reinaban. Entonces, tiene esta connotación histórica de poder, la connotación también de que este ha sido el lugar, aunque sea ya moderno, aunque los otros sean resquicios, donde todos los grandes reyes del medievo y de la época moderna tomaron decisiones. Esa es la importancia, digamos, histórico-cultural. Y, por otro lado, pues, hace muy fácil el acceso para el público, porque aquí donde vemos, pues, este catafalco, le llaman, tiene un acceso. Ya estamos viendo cómo va pasando la gente. Es muy, muy fácil, es accesible. Está cerca del Big Ben, del Puente de Londres, del London Eye, que es esta noria turística hermosa, inmensa, junto al río Támesis. Entonces, es mucho más fácil llegar por ahí que haberlo hecho en otro lugar. Y, además, este es para el pueblo. La gente solo entra al Palacio de Buckingham en visitas muy reducidas de tiempo, solo se hacen unas dos, tres veces al año. Esto está abierto siempre. Esto es del pueblo británico. Gabriela Morales, hay varias preguntas, algunas de color, otras ya más serias, pero hay mucho que platicar. ¿El ataúd de la reina Isabel está forrado con plomo? Sí, tiene que estarlo. O sea, se manufactura con madera de Inglaterra, con un roble muy particular, pero se tiene que blindar, por supuesto, se tiene que proteger por la procesión que se hace. Y también tiene estructura de acero. Ahora, calculando más o menos gente, Gabriela, porque mira que tú y yo que hemos estado tan cerca, digamos, del tema de las acreditaciones y demás, pues saber, ¿no?, de alguna manera, cuando hablamos de visitar el ataúd, si es correcto decirlo así, de la reina Isabel, ¿cuánta gente se espera, Gabriela Morales? Esperan a tres millones de visitantes y no todos van a poder acceder, porque claramente lo que vendría siendo protección civil para nosotros, policía metropolitana, the mayoral office of London, es decir, la alcaldía, son muy precisos en cuanto al público que va a entrar en el trazado de las vallas. Son tres millones de personas las que se espera que lleguen a Londres, ya sea de las mismas islas británicas, del resto de Europa y del resto del mundo, turistas, etcétera. Y de ahí, pues no todos podrán verla. Se calcula que serán al menos un millón de personas. Te quiero decir que a la reina madre la pudieron ver en el Lying in Estate 200 mil personas y que también se esperaban por día, ¿no? Entonces, es más o menos la referencia de las personas que pueden entrar. Y es un trazado de vallas, la gente espera y se les otorgan pulseras de diferentes colores. Por ejemplo, las personas que están desde hace 24 horas tienen un color y son 50 mil, vamos a decir esto. Los siguientes 50 de otro color y se van acomodando por secciones para que si quieren comer, sobre todo porque hay gente muy mayor, si quieren comer, ir al baño, salir, puedan volver con su pulsera. Vamos a ponerlo en un contexto, discúlpenme lo coloquial, pero en un concierto, ¿no? Te dan tu, en el foro sol, vamos a decirlo, te dan tu banderita VIP, entonces sales al baño, vas, vienes, con esa pulsera entras. Así va a ser, en la espera y en la línea. No se permite acampar cabalmente para que haya más movimiento y no se entorpezca el flujo del público. O sea, ¿te paras ahí, textual, Gabriela, 24 horas? ¿Te paras 24 horas? Exacto. Y si te sientes mal, si traes tu pulsera, dices voy a descansar en el pasto, voy a comer, voy a tomar agua, voy al baño, se van a poner 500 baños portátiles. Va a haber además, ya están las tiendas de campaña, pero de los servicios auxiliares, va a haber también muchos voluntarios, va a haber por lo menos 2,000 voluntarios cerca del vallado, que va desde, para quienes conocen Londres, desde Albert Embarkman, esto es muy hacia el sur del río Támesis, ya más cerca de St. Paul's Cathedral, y se va trazando de tal manera que puedan organizarlo en avenidas amplias para poder tomar acción si sucediera algo. Y ya llegando a Westminster, entonces se hace esta seguridad tipo aeropuerto, igual les van a pasar... El escaneo, digamos, el arco. El escaneo, tal. Absolutamente, porque tienen, como lo decía, se tiene que proteger a la reina, se tiene que proteger Westminster Hall y a la población misma. Y te decía que va a haber capellanes. Perdón, déjame ir a anuncios QTF, que son importantísimos para nosotros. Volvemos, concluimos este tema por tiempo, y te quiero preguntar por las manos del rey, que no es menor el tema, ¿eh? Escuchamos.